Si no te importa contarnos a grandes rasgos qué es Big Data, para que la gente que llegue de nuevas y no haya escuchado mucho este concepto. Big Data, al final, lo que viene es desde el desnacimiento de los smartphones, y lo que hemos comentado antes, un usuario produce un montón de gigas de datos, solo simplemente para tener muy bien sentido, geolocalización, lo que escriben en redes sociales, sus movimientos normales en internet, y todo eso lo puedes analizar para todas las decisiones. Entonces, Big Data nace del proceso de que cuando hay tantos datos, yo lo explico en plan, hay tantos datos que no puedes manipular todos a la vez. En plan, por final, la manipulación es que lo metes en la RAM, le haces la manipulación y lo devuelves. Pues Big Data y el sistema buscan la vuelta de tuerca de que había tanta cantidad de datos, tantos teras de datos, que no había memoria RAM suficiente para manipular a la vez. Entonces, ya cuando vieron que los datos eran más datos que potencia para tratarlo, nació el término Big Data. En la final, Big Data es una filosofía o una regla de cómo cuidar esos datos desde que están fuera en internet hasta que llegue a tu organización para que sean útiles. Y luego, ¿cómo lo gestionan para tomar? Sí, a final viene el cómo encontrarlo, cómo gestionarlo, cómo limpiarlo, cómo transformarlo, cómo dividirlo a diferentes departamentos. Porque el de ventas quiere unos datos, el de marketing quiere otro, el técnico quiere otro. Entonces, ¿cómo hacer que cada uno tenga los datos que necesita? La parte de privacidad es muy importante, de que tú no puedes ver datos privados, y tiene que ver lo suficiente para que te sea útil. Entonces, ahí ya entra una disciplina que es una carrera entera, se llama ciencia de datos, la especialidad en una universidad. Y las empresas, como, no sé, ejemplos que tú tengas así de cómo utilizan esto las empresas para aprovechar esos datos, ¿no? Y entiendo que vender más, que al final es el objetivo último. Al final, el objetivo de una empresa es generar dinero. Entonces, lo que quieren es, hasta antes del Big Data, incluso ahora, los directivos se juntan a ese level. Vamos a hacer este movimiento. ¿Por qué? Porque tengo 20 años de experiencia, y yo creo que por aquí es porque yo lo creo. Es porque tengo una experiencia que yo no puedo compartir, y vamos a ir por aquí porque yo soy el CTO, yo soy el CMO, el que sea. El tema del Big Data es, de lo contrario, no es vamos a hacer las cosas porque yo tengo esa intuición. Vamos a coger los datos, vamos a hacernos las preguntas adecuadas, y vamos a intentar responder esas preguntas con esos datos. Por ejemplo, nos conviene abrir, no hay una empresa valenciana, nos conviene abrir una sede en Murcia. Pues la gente lo dirá, yo creo que sí, porque en Murcia vamos a coger nuestros registros de clientes, vamos a ver cuántas personas en Murcia hay, y a partir de cuántas hay, cuánto compras, frecuencia, gasto medio, a partir de unos datos que me puedan ser útiles, puedo concluir que si abrir en Murcia es rentable o no. Entonces, todo el tema de Big Data va por ahí. El tema de cualquier decisión de negocio que quiero tomar, vamos a buscar así los datos, con datos podemos responderlo. A este procedimiento se llama Data Driving. Tomas decisiones en base a datos, y Big Data es lo que te permite hacer eso. Comentabas antes que hay tantos datos que no se pueden manipular todos a la vez. Entonces, ¿qué tipo de estrategias se utilizan para eso? ¿Se parten en bloques de información que pueden ser relevantes en ciertas áreas? ¿O hay alguna forma de preprocesarlo? Sí, en Python hay tecnologías que son Spark y Hadoop que te permiten, en base en computación paralela y tal, el poder procesar teras de datos en minutos. Entonces, ya hay herramientas que te permiten eso, y luego, claro, no puedes usar el 100% de los datos porque es como buscar una palabra en una biblia. Si no te dice por lo menos el capítulo para buscarlo, con lo más concreto de lo de, más fácil es que encuentres una palabra. Entonces, dependiendo del departamento, ya se va rompiendo. Y aparte de la ciberseguridad, que luego te cuento un ejemplo, lo que hago es que según el MES le entrego una porción de datos. Qué bueno, ¿y por qué en función de MES? Porque mira, tengo un proyecto, bueno, tengo un proyecto que hago para aprender, que es detectar phishing, detectar estafas en tiempo real. Entonces, tengo un dato, ya de cuatro años que llevo creando un dataset, lo tengo tan amplio, que ya el modelo ya es ineficiente cuando usa todos los datos. Entonces, dependiendo del MES, sabiendo las estafas comunes de ese mes concreto, le entrego un dataset. Por ejemplo, navidades, ¿qué estamos ahora? Pues navidades, la estafa común es carteros de Amazon, descuento express, a lo mejor como es invierno también la vacuna de la gripe. Entonces, yo ya le doy concretamente al modelo estafas de ese tipo de engaños. Curioso. Por ejemplo, Hacienda, tengo un dataset entero de estafa de Hacienda. Bueno, en diciembre normalmente no lo pongo, porque las estafas de Hacienda vienen en abril. Vienen en abril, junio y noviembre, que es cuando vienen la declaración y los dos pagos. Entonces, en diciembre todas las estafas de Hacienda lo guardo y le presento estafas de correos, estafas de Seur, estafas de banco, de Amazon, y entreno el modelo con ello. Entonces, ahí viene un poco el tema del Big Data. Lo rompo en trocitos, de lo que yo sé más o menos puede venir, y entreno el modelo con ello. Es muy curioso que todo lo que te ha llamado la atención o en lo que te has ido especializando realmente está muy interrelacionado, ¿no? Porque al final, con mucha información de datos, puedes generar mejores sistemas de seguridad. Y tengo entendido que con la inteligencia artificial también estás yendo por ese camino, ¿no? Entonces, como que todo tu mundo está... Sí, al final, queriendo o sin querer, he cogido el abanico y he empezado como un puzzle. Esto encaja, esto encaja, esto no, tal. Y ya poquito a poco, ya con 10 años de experiencia, como que ya parece que lo he hecho a propósito. Pero no, ha sido de probar cosas que me gustaban que acoplaban. Lo he metido, cosas que no, lo he hecho hasta final, poquito a poco lo he ido, tal. Pero, o sea, poquito a poco he ido juntando el puzzle de ciberseguridad en el grado medio, páginas web que aprendí por mi cuenta, los móviles ahora los estoy usando para crear aplicaciones móviles, para meter el modelo. Entonces, ese conocimiento también lo estoy reciclando. Al final, todo me ha venido bien para llegar aquí. Qué guay. Con respecto al Big Data, ¿hay mucho de programación o es más matemáticas, estadísticas? Este tema, cuidadito, que nos metemos en polémicas. Porque hay bromas de que la gente de Big Data, si los Data Engineering, Data Science y tal, no son programadores, no saben programar. O sea, usted usa Python y te hace línea de Python, pero no son programadores, no saben programar. Y hay gente que lo ofende un montón. Entonces, tiene un poco de las dos. Tiene una fuerte parte de componente de programación porque usas Python, Python como en lenguaje, no usa ninguna librería concreta, tiene Python a nivel general. Y tiene que saber programar para lanzar las líneas. Entonces, es más sencillo que hacer un backend, a mi modo de ver, porque está muy enfocado a que con pocas líneas, con pocos métodos, haga un modelo. Un modelo de Machine Learning sencillo tiene cinco líneas de código. Y luego tiene mucha parte de matemáticas, sobre todo porque para saber lo que hace. Pues es Python punto media global. ¿Qué es una media global? ¿Qué es una moda? ¿Qué es tal? Entonces, si quiere saber lo que está haciendo el método, tiene que saber matemáticas. Y por qué lo hace, claro. Y por qué. En plan, vale, quiero saber, quiero sacar una estadística. ¿Qué me interesa? La moda o la mediana. El que no ha estudiado matemáticas no lo sabrá. El que haya estudiado matemáticas sabe en qué momento aplicar una u otra. La parte de matemáticas es la que yo, por desgracia, es la que peor llevo. Al final, uno lo puede abarcar todo y entiendo lo básico para intentar tirar, pero es importante. A más sepa de uno, a más sepa de matemáticas, más sencillo se sabe hacer la parte de datos. Como comentabas antes, volviendo un poco al tema de ciberseguridad, ya para cerrar un poco este capítulo, que tienes una base de datos enorme con toda la información de las amenazas, etc. ¿Estamos tan expuestos realmente? ¿Cómo de peligroso es el mundo ahora mismo? Puedes decir la optimista o la pesimista. La parte que me gusta compartir es decir que no, que no es tan fácil. La real es que sí, que estamos jodidos. Pero yo pongo la analogía de fulgo, porque el portero puede hacer cinco o seis paradas muy buenas, que nadie lo va a recordar, y al mínimo que te meto un gol y si has perdido ya el partido, ya por ese gol, ya te dan ciberseguridad, tenemos la mala suerte de que somos el portero. Podemos haber parado todo el año, ataques grandísimos, que como no lo compartimos nadie se va a enterar, y a la mínima que te la cuelen, mira qué malos son, la han entrado y encima hacía un niño de 18 años. No sé por qué los hackers más buenos son 18 años. De 20 para abajo todos los expertos en ciberseguridad aparecen, porque siempre es, igual que es rostrar, siempre es un chaval con 18 años en tu garaje. El otro día no en un hotel con una Raspberry o algo así. Sí, con un flipper. Entonces, el problema es que es más sencillo atacar que descender, porque al final es más sencillo que un equipo de 5, 10, 20 personas se deje un error y que la ciberseguridad, lo que hace es mirar la aplicación y ver dónde sale el error. Entonces, es más difícil defender que atacar. Por eso es el tema de atacar para que estamos más expuestos. No es tan sencillo, porque cada vez somos más conscientes de la ciberseguridad, pero al final es meter un error para que todo el mundo se dé cuenta que lo ha hecho mal. Claro, que a la mínima se pueden colar por ahí. Sí, al final con la ingeniería social. Tú puedes tener la aplicación más robusta del mundo a nivel de software que si te mandan un phishing del CEO y le envías la puntuaseña por correo, ¿de qué te sirve? Tener un castillo si al primero que entres diciendo yo le abras la puerta. Entonces, estamos un poco en la dualidad de la ciberseguridad. Sí, es verdad que además incluso a nivel público, que no sé si son especialmente malos en estos temas o que son mucho más llamativos, pero todos los días, bueno, todos los días muy a menudo se ven noticias de que alguien se ha colado, que ha sacado todos los datos con todos los DNI, con toda la seguridad social. Al final, nosotros somos programadores, lo vemos y al final vemos cómo son los sprints de normal, que vamos hasta arriba, los test siempre es lo secundario y tal. Entonces, todo eso, todas esas dudas técnicas se pagan o una de dos, o la aplicación es menos efectiva y la segunda forma que la gente no tiene en cuenta es en vulnerabilidades. Si tú no metes test, si no tienes un equipo de event testing que te ayude a securizar la aplicación, si vamos siempre a prisa y lo importante es que la funcionalidad ya está dejando muchas puertas, va acumulando esos errores durante muchos años y ya está, ya tienes el caldo perfecto para que algún día te hagan. Gracias por ver el video.